Quiroz, y aquí estamos junto con, a mi derecha, Mache Pose. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Fantásticamente bien, aquí en esta noche, tarde-noche, ¿no es cierto? Tarde-noche, noche... Bueno, humedad. Humedad, humedad. Humedad, humedad, humedad. Sí, vamos a ver si aquí, junto a Horacio Alba, a mi izquierda. ¿Cómo te va, Horacio? Pero qué gustazo, equipo, equipo. Equipo, Mache, Fernando. No, no, equipo no, la vez pasada dijiste equipazo, ¿no? No nos bajemos escalones ni categorías, esto es un equipazo. Yo diría, a ver, yo diría un team, un team divino, sí. Un great team. Por supuesto que estamos, como dije en la intro, estamos dando comienzo así al Garage del Artista, que es un espacio de radio de una hora, todos los lunes de 19 a 20, donde nos conectamos con el arte en general, la música, la fotografía, la pintura, la poesía, y va a ser muy importante en el día de hoy, con una mirada desde el corazón de la arte, obviamente. Esto es, ¿qué es? Un tiempo sin tiempo. También estamos hablando casi de poesía. Y esto lo dijo un gran escritor del siglo pasado, Charles Baudelaire. Y me traje así rapidito, ¿eh? Fíjense lo que escribió. Va cayendo el día. Una gran paz llena, esto lo dice Baudelaire, no lo digo yo, llena las pobres mentes cansadas del trabajo diario y sus pensamientos toman ya los colores tiernos e indecisos del crepúsculo. El crepúsculo excita a los locos. Baudelaire, 1821, nace en París y muere también en París en 1867. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Es fantástico, me encantaba, ¿no? No, porque la explicación del tiempo sin tiempo es un... Es todo un tema... Lo rescaté de este señor que es genial, digamos. Tomo el crepúsculo como también la hora mágica. La hora mágica. Desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Así que ahí me parece que... ¿Cuánto? Una linda medición. La hora de la inspiración también, me imagino, ¿no? Para... De todo, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Quizás porque uno entra sin darse cuenta como a otro espacio en el cual te abraza. Ni siquiera te das cuenta. Por eso digo, no te das cuenta. El final del día también es como un momento de relajar, ¿no? Un lindo momento para abrir... La noche también tiene sus misterios y yo por lo menos, no sé, en mis épocas que pintaba, no sé, 24 horas al día, toda la noche pintaba. Y lo que pasa es que llega un momento en que... O sea, para mí la noche es el momento para todo. Yo creo que cada uno tiene su momento, ¿no? De repente hay alguien que a la mañana está inspirado y es el momento como para poder expresar y hacer cosas. Hay gente que de noche, ¿no? Me parece que eso quizás tenga que ver con el temperamento de cada uno, pero... Bueno, los... Todos los momentos son importantes. Dalí y, por supuesto, todos los surrealistas decían en la cama, ponían aquí que... Por favor, no molestes que estoy trabajando y estaba durmiendo, claro, porque es los sueños. Claro. Es genial. O no, es genial. Musas inspiradoras. Sí. ¿Qué tenemos...? Ah, hoy teníamos muchas ganas, antes estuvimos hablando de hablar un poco de Paul Auster. Nada más ni nada menos. Que ha fallecido en abril, creo que hace muy poco, bueno, abril... Semana pasada. Semana pasada. Queríamos decir algunas cosas, ¿no es cierto, oración? A ver, yo desde... Podría decir o hacer mención, más que nada, desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Acá, como también el Garage, nos invita a esto, ¿no? A descubrir cosas y fue bien interesante, ¿no? Ahí viendo un poco... Bueno, qué connotación a veces tienen los escritores con la imagen, ¿no? Obviamente que es vastísima, pero particularmente Auster ha sido un guionista y que ha escrito también y se ha inspirado mucho en temas que tienen que ver con la fotografía. Una recomendación, así como una especie de película, yo diría casi icónica o de culto, es Cigarros, ¿no? Allá por el año... Mediados de la década del 90, año 95. Y, bueno, instalado, digamos, parte de la estructura del guión, básicamente, en una secuencia fotográfica, ¿no? Una cámara fija, 14 años sacando una misma foto, y, bueno, parte de ese protagonista que no encuentra el motivo por el cual esa locura estar haciendo esa misma foto, y él descubre, ¿no? Sí, sí, sí. Este juego de encontrar y descubrir personajes. Y acá toma un poco lo que vos decís, Fernando, sobre el tiempo que no es tiempo, aquello que no... ¿viste? Que queda como en esta eternidad, ¿no? Propiamente, ¿no? Totalmente. Muy propio de la fotografía, lo hemos mencionado en varias oportunidades. Así que, bueno, Auster ha sido un... bueno, también estuvo en pareja con una fotógrafa francesa. Un yerno. El yerno, Spencer Ostrander, que también se ha inspirado en cuestiones que tenga... Estuvo acá tomando mate y todo, ¿no? Sí, algo nos van a contar, algo nos van a contar, ¿no? Porque tenemos un... perdón, no, digo, tenemos un invitado... Tenemos un invitado. Exclusivo, ¿no? Por eso recalqué el tema de la poesía. Guau, bueno. Dejemos. ¿Lo anunciamos ahora o más adelante? Yo diría que dejemos... No, ya que... ya... sí, por supuesto, ahora, y está muy, pero muy bienvenido, presentalo mi querido Horacio Aruba. Bueno, un amigo promisorio, ¿no? Un amigo de pocas horas de vuelo, pero que nos fuimos... bueno, hay una cosa linda, ¿no? Y sobre todo a mí, porque me llevó a encontrarlo a él desde el punto de vista fotográfico, pero encuentro también que hay una multidisciplina también, ¿no? En cuanto a oficios y demás. Así que, Néstor, Chep Terrap, bienvenido al Garage del Artista. Un gusto estar acá con ustedes. Buenísimo. Muy bien acá, muy bien recibido. Así que, bueno, iremos hablando un poco también de un fotolibro que acaba de presentar y que, bueno, hay una mezcla ahí también de disparadores fotográficos y disparadores poéticos. Así que, bueno, tenemos ahí para charlar siguientemente con gusto. Sí. ¿Alguna cosa en especial? La imagen y la fotografía y la poesía. Eso me gustaría que lo digas con tus palabras. ¿Qué es para vos? ¿Es todo esto? Nada, lo sabemos, pero vos nos vas a iluminar hoy. Bueno, en 1982 yo estaba viajando por Europa. Saqué una foto, por ejemplo, de una moto ultramoderna y un cochecito antiguo que paseaba un bebé por las calles de Amsterdam. Y esos contrastes a mí ya me generaban una inquietud de hacer un libro de poesía con fotografía. Yo en ese momento escribía aisladamente. Me gustaba la poesía y me gustaba la fotografía, pero tenía una fantasía. Después seguí escribiendo poesía, pero siempre la fotografía fue el pie como el punto de partida para lo que escribía después. Y después se disparaba a otros lugares, pero la fotografía era como la partida. Entonces, cuando publiqué mi primer libro de poesía hace 11 años, mucho lo saqué de las fotografías que sacaba. Pero siempre me respaldaba en eso como una manera de arranque. Y tenía varios proyectos que yo iba sacando la fotografía, lo escribía y quería hacer libro con fotos y terminaba sacando el libro sin las fotos. Fue cumplir un sueño sacar este libro de artista en el cual a partir de la observación y casi simultáneamente iba escribiendo el libro, iba sacando las fotos. Y después lo fui trabajando y cuando llegué no lo podía creer porque era lo que yo había soñado. Es como un diálogo entre las fotos y la poesía. Y prácticamente es como que aprendí un método porque antes yo no sabía completar. Entonces es como que estoy ahora avanzando con otro libro. Entonces es como que va la poesía primero y el relato y se va haciendo prosa poética. Y después voy imaginando las fotos en qué orden van a ir. Pero ya las fotos están ahí. Entonces es como que se van ilvanando. A veces aparece la fotografía, a veces aparece el poema primero, pero se van como entrelazando. Es muy interesante ver este libro que se llama El azar del viento y digamos como también la fotografía es rectora. Néstor hizo un relevamiento sobre todo en la época de la pandemia y allí por esta plataforma que tenemos con mirada al río que es el vial costero en Vicente López. Él empezó como a descubrir elementos y ahora indudablemente lo va a explicar mejor. Pero es interesante ver también cómo el diseño gráfico de este azar del viento está incrustado en estas imágenes. Cómo hay un juego casi ondulante también de la poesía insertada en la imagen. Y los reflejos también. He visto una fotografía de reflejos. Sí, eso estrictamente desde lo fotográfico. Digo también desde la puesta del libro. Desde la poesía misma en imagen. Y el diseño gráfico también está ahí donde hay un eje rector que indudablemente es la fotografía, como bien dice él. Es un poco como una inspiración que él tiene. Pero a la vez también el disparador de la linealidad que vas teniendo en la poesía que va siendo como un juego del viento. Era muy lindo lo que decías recién un poco en el preámbulo, esto de permitirnos también ser permeable también. O sea, cuando el viento sopla, bueno, cuando nos mueve un poco los pelos, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es cierto. Es cierto porque yo... Fue justo el día que empezaba la pandemia que iba a caminar a la madrugada y había una mujer moviendo las manos como en ritual, sola, ahí al costado había una garza. Era casi de noche y estaba la luna, estaba amaneciendo y estaba yo que en el libro aparezco como en el observador. Y después cuando irrumpió esta rama con un velo chiquito, pero que en las fotos parece tan inmenso, iba cambiando con el clima. Es como que me animé a ilvanar todo eso en una historia que a pesar de que son poesías, es una historia que es hacia donde estoy yendo ahora. A contar historias a través de la poesía y la fotografía. Muy bueno. ¿Qué les parece si le ponemos un poco de sound a la tarde? Me encanta. ¿Encontraste algo en el garage? Pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Qué lindo. Un poco remontarnos. No hace muchos años fue la banda más importante del planeta. Ahora casi está un poquito sustituida. Pero nos vamos allá un poco a la Irlanda de 1987 y ya el nombre suena interesante, que es el árbol de Josué. Nos suena medio bíblico y demás. Así que podemos escuchar de nuestros amigos de YouTube, Without You. Cuando quiera, nuestro amigo le damos. ¡Suscríbete al canal! 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 Veo la piedra puesta en tus ojos, veo la espina retorciéndose en tu costado, por ejemplo, y más allá, y más allá. Quería decirles, para volver a hablar con nuestro amigo Néstor, el poeta, una frase que, bueno, de tantos libros estuve recopilando, cortita, al pie. La impresión, dice, es para el escritor lo que la experimentación para el científico, con la diferencia de que en el científico la labor de la inteligencia es anterior, y en el escritor llega después. Primero la impresión en el escritor, y luego llega la inteligencia, llega el desarrollo, llega, ¿no? Pero primero, o sea, es palpitos. Es palpitos, ¿viste? Lo que yo digo, te empuja algo, te empuja algo, decís, no sé lo que vas a decir acá, pero lo tengo que ir armando, ¿viste? Es un caos que tenés que ir armándolo después de que te empuja absolutamente, sí. Ah, ¿qué te parece la frase? Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Sí, lo que pasa es que justo antes de entrar hablamos un poco de que todo va cambiando. Obvio. Entonces, al principio yo sentía eso. Inclusive cuando me aparecía una idea y no la podía capturar, se me iba y pensaba que se me iba. Después con la experiencia y la disciplina, que es muy importante, que a mí me gusta mucho la disciplina sumada a la pasión, yo fui viendo que uno va cargando como un chip. Entonces, por ejemplo, uno tiene un trabajo de campo y va viendo y va escuchando y va observando las cosas chicas, las grandes, y de repente cuando sale no es la impresión, sino que es todo lo que uno fue germinando ahí y de golpe hay algo que lo desencadena. Entonces, eso me pasa que quizá con la poesía sí, es como más cuando irrumpe algo que uno ve, es como que uno se deslumbra y se asombra porque es la contemplación. En la poesía a mí me pasa que yo voy como juntando semillitas y de golpe me aparece el desarrollo. Pero igual creo que el proceso creativo es muy individual y fluctuante. Y cambiante, claro. Y cambiante, sí. Puedo agregar algo. Además, me imagino que el poeta, el que escribe, el escritor, no sé si tiene que demostrar algo a diferencia del científico. Entonces, me parece que es tal cual. Digamos, uno expresa, le busca palabra a lo que va sintiendo, a lo que va poniéndole a los sentimientos. Y bueno, después una vez que tiene la obra completa es como que la mira y dice, bueno, salió todo esto. Es así, porque aparte que el poeta tiene permisos. Puede usar la metafísica, puede usar cosas que no tienen lógica, pero que en la poesía pueden tener cabida. Totalmente. Entonces es como que tiene otra posibilidad, como más expansiva. Me gusta agregar esto, que también, desde el lado fotográfico, a veces uno siente, y es así, por cierto, que una toma fotográfica tiene un tiempo de exposición. Pero siempre decimos que ese un sesentavos de segundo, que es una toma fotográfica, uno le carga ahí todo lo que viene viviendo. Viene todo esto que decís, Néstor, todo lo que uno se va nutriendo en nuestra vida, en nuestro tránsito. Y ahí mucho tiene que ver, cuando uno ve una verdadera obra fotográfica, lo que ve no solo es el instante y el plasmado que hay en esa imagen, sino también todo lo que trae el autor, que es todas las veces que entró, que salió, que leyó, que escuchó, que se nutrió, que se preparó. Me parece fascinante tu último libro, el que habías comentado recién, que justamente le estás poniendo, le pones palabras a esas imágenes. Y digamos que, bueno, es una poesía, porque son palabras que tienen que ver con sentimientos quizás a lo mejor muy adentro tuyos, en donde expresan, si querés, un estado de ánimo, porque algunas cosas que pude leer tuyas, no todos los versos, no todas tus poesías tienen un mismo clima o una misma intención, sino que veo también ahí reflejado un poco tu, no sé, un estado de ánimo en el cual obviamente me siento identificado, como conversábamos antes de empezar el programa, esta poesía de Te llamaría Barcelona. Vos fíjate, digamos, cuál fue mi interpretación o qué viví yo, que en realidad terminó siendo algo más profundo de lo que vos me habías expresado, ¿no? Y que me digas, sí, sí, tiene que ver con una mujer, me parece maravilloso, eso, justamente encontrar esas palabras en esas imágenes. Sí, sí, seguro. Sí, la verdad es que cuando uno escribe poesía, muchas veces entiende lo que quiso decir años después. Mirá. Yo hoy no sabía si tenía que leer acá, y por las dudas traje mis libros, y leía el prólogo que hizo mi profesora Ana Guillot, que es la verdad que es una genia, es amiga y me ayudó mucho en el proceso creativo, y lo leía y decía, pareciera que nunca lo leí, y ahora entendía lo que ella quería decir y hablaba de cosas profundas que yo no entendía, y yo a veces leo poemas míos y voy entendiendo algo más, pero porque aparece mucho como la fotografía, lo inconsciente, pero está trabajado, de hecho en mis tres libros es como que el tercero ya voy mucho más a lo que quiero decir con peso, y en el primero es más todo el juego de palabras y todo la profundidad y lo hermético, el segundo empieza a abrirse, y el tercero ya quiero que se me entienda porque lo digo en voz alta. Claro, lo gritás. Va cambiando, pero la verdad que interpretar lo que uno dice en la corrección de las cosas es arduo, porque a veces estás corrigiendo y te estás completando, estás sanando, estás diciendo, mirá, esto no lo había visto y lo dije yo, y es como diciendo, lo estoy necesitando decir porque de este modo lo puedo ver. Totalmente. Una pregunta de curiosidad, ¿dónde podemos conseguir esos libros? ¿Dónde se consiguen? Mirá, el segundo que es la fauna de un topacio, no sé si quedó en Mercado Libre porque lo tengo que reeditar, yo tengo unos pocos, debe de tener unos cinco, Sonomama, o sea... Ese fue el primero. El primero. Y el azar del viento, versión libro, pueden estar en Mercado Libre, y si no que me escriban a mí, a neschev1.com o en las redes, mi red es neschev en Instagram, y el libro de fotografía, que es el mismo, el azar del viento, lo presenté ahora en Puerto Madryn, que quedaron expuestas las fotos en un museo muy lindo que está sobre el mar, pero no lo puse a la venta todavía porque no lo presenté acá, y lo voy vendiendo a veces ocasionalmente, que hay gente conocida que me lo pide, que sabe, pero no lo presenté y no me ocupé todavía de la distribución. La verdad que estoy muy abocado a que estoy terminando un libro nuevo que me tiene atrapado y es como que estoy con eso en la cabeza. ¿Sigue la línea del último? Hay una parte de la reflexión, de la meditación, que se llama El chamán de los barcos hundidos. Ah, es lindo eso, ¿no? Y transcurre en la puna argentina. Muy bien. Entonces es como que yo creo que ya va acercándose a cuento, novela, es en poesía, pero ya es una historia mucho más definida y con menos ambigüedades que le quita un poco de toda esta cosa metafísica. Claro, sí, sí, metafórica incluso. Claro, pero que tiene bastante metáfora, pero que tiene mucha profundidad a nivel reflexiones. Reflexiones, meditación. Si me permiten, mis amigos, a mí me gustaría leer un extracto, y vamos a aprovechar también para escuchar un poquito de música, ¿no? Dale. A pesar de la oscuridad, los brillos secretos del agua replican otras galaxias. Los insectos amplifican sus formas. Los tiempos se expanden. La esfera en el aire se sostiene con el viento. No se puede tocar. Muy bien. Muy bien. Bueno, me gusta. Es interesante ver estos horizontes, ver estos cielos, y ver también todo esto que se descubre en el azar del viento, en este fantástico fotolibro de Néstor Chepterrap. Si nuestro queridísimo Leo está atento, vamos a ir con... No, siempre Leo está atento. Siempre está atento. Vamos a ir con Damash. Damash, 1994, Robert Fripp. Vamos allá. Y David Silvian. Y David Silvian. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver! 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 comprar muchachos, estuve gojeando y me gusta aquí estamos, creo que en ese justamente está Te llamaría Barcelona o en el mamá, ah, ok el primero me gustaría que es todo esto no, es un poema corto, pero justo había agarrado uno a un delfín porque pareció que lo podía leer, pero si querés leo, te llamaría Barcelona si está por ahí mientras tanto yo lo tengo acá, mirá, si querés ah, es bueno, dale vamos este programa tiene como 11 años ya y me gusta leerlo porque lo tengo ya medio como olvidado, te llamaría Barcelona te pintaría de tormenta si encontrara tus ojos invertidos, imantados de púrpura dolor pediría clemencia, asustado por la brevedad de tu nombre Barcelona daría tiempo a los sentidos con luz de luna en noche de penumbra te imaginaría en el desierto de espaldas montando el caballo color monje huyendo entre las dunas del presente te llamaría si me sale la voz por tu nombre muy bueno muy bien muy muy bueno me gustó muchísimo viste la típica pregunta ¿cómo fue que se te ocurrió? en qué momento estabas en Barcelona no, no nada que ver a ver estaba acá en Buenos Aires y tenía una una impronta de que Barcelona era una ciudad muy moderna y muy conectada con el arte entonces había una mujer que yo la veía ahí pero también como con ese dolor también pero que tenía toda esa fuerza de Barcelona y tenía un nombre corto tan corto que no me lo recuerdo entonces era una manera de decir bueno quizá al nombrar de manera más larga el nombre podía llegar a algún lugar y bueno fue desarrollándose el poema y salió lo que salió y salió así y es más no le cambié una palabra fue un poema que salió de esos que salen pocas veces porque vos sabés no, digo perdón que te interrumpa esto de a veces cuando combinas y se combina a partir de una imagen poder terminar en una poesía una imagen que inspira vos sabés que esta esta poesía esta letra me lleva me encantaría como poder agarrar un músico y hacer un tema musical porque me parece que que tiene digamos palabras con sentimientos muy fuertes ¿no? Sería hermoso sí así que bueno capaz que proyectamos tenemos colegas si tenemos amigos músicos este si nos das el ok el derecho obvio que sí ok muy bien las ganancias son nuestras ¿no? maché y hablando de la gente hablando de música también apreciar apreciar este muy bien muy bien hablando de música para mí es un número uno que es David Bowie también tengo un poema parecido que que está en el primer libro que cruza la acera la mujer Bowie y bueno el tema héroes de Bowie para mí es no sé si no es el número el que más me gusta de la música de él porque tiene una una energía ese tema y estaba en el coche escuchando ese tema y y y cruzaba una mujer toda relajada con una campera con flecos toda contenta y escribí el poema increíble para el coche escribí el poema y seguí y ese poema está en el libro a veces como es lo que hablamos con Arcio recién que van juntándose algunas cosas uno venía escuchando la música y apareció lo que detonó el poema además me parece increíble digamos parar el auto y escribir ¿dónde escribís? escribís en el celular escribís en un paper donde venga cuando te agarran la inspiración lo bajás en palabras después este como ¿no? es muy interesante la pregunta creo que aprendí que la distancia tiene mucho que ver entonces cuando uno viaja escribe mucho yo escribo muchísimo en los aviones cuando despego y cuando aterrizo y las mejores cosas a veces porque es como que no lo puedo manejar me viene la inspiración increíble ahora yo dejé de escribir en con lápiz o con birome ahora yo reescribo en la computadora entonces cuando estoy corrigiendo reescribo y a veces toman un cauce las cosas importantes o sea que es una reescritura pero lo que yo escribo lo escribo en el teléfono entonces yo tengo un chat que me escribo a mí mismo en el teléfono y lo bajo cada tanto esta semana bajé los últimos 15 meses y cuando lo bajo todo me sorprendo porque están las temáticas que después empiezo a trabajar de manera hormiguita poco a poco y empiezo a ver y me sorprendo y voy completando otras cosas y vas agregando es como un collage no sé si conocen ahí de esquilan la pintora si hombre bueno yo tuve la suerte de conocerla un día y estar en la casa y ver como pintaba 105 años ah si 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 y ella corta pedacitos y hace collage si 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 y yo sin querer es como que yo tengo una base pero después voy haciendo el collage entre todo lo que se va relacionando pero escribo en el teléfono y trato de no escribir porque estoy corrigiendo muchas cosas y viene mira que bien sabes que ides kilden estudió con Kenneth Campbell que interesante así que yo también estudié vimos algunas obras en la casa de una amiga común ah mira me parece que hubo unos cuantos si si totalmente si si ibas a decir Horacio no tenía un par de noticias que me parece que son bien interesantes que la semana pasada se entregaron los premios del Sony Award que es un digamos parte del calendario de fotografía internacional y tenemos un argentino Jorge Mónaco que ha sacado el primer premio en la categoría porfolio así que me parece que vale la pena también hacer mención de ello bueno se puede ver su obra obviamente en sus en sus redes sociales y bueno particularmente para la gente que por ahí no escucho bien Mónaco Jorge Mónaco fotógrafo premio primer premio en la categoría porfolio y bueno esta es una muestra que arranca después circula por todo el mundo pero arranca en Londres ahora el 19 de mayo va a estar un mes en Londres y bueno después empieza empieza a girar y bueno y además bueno fue galardonado con una especie de premio de honor saben que Sebastián Salgado ha presentado un poco su se ha jubilado digamos lo dijo pintalo un poco a quien es Salgado en titulares a ver en titulares yo creo que Salgado es un maestro de la fotografía de Brasil Brasil la zona Minas Gerais viene al norte y básicamente es un a ver si pudiésemos hacer una analogía yo lo representaría a lo que fue Ansel Adams digamos como manejador del paisaje fue el primer fotógrafo americano que documentó Yellowstone y fue el que puso los parques nacionales americanos en todo el planeta yo creo que él ha sido un gran ecologista sobre todo es economista él y bueno y ha mostrado varias obras obviamente tiene unos libros espectaculares Génesis Éxodo y ha tratado mucho el tema más jugadas las imágenes completamente cuidado del medio ambiente explotación esclavitud y sobre todo los migrantes los migrantes sobre todo en zonas extremadamente pobres exponen todo el mundo exponen todo el mundo ha presentado en el 2023 su moción así su declaración de que ya no iba a sacar más fotos por lo menos desde el punto de vista productivo se queda a ti en este hombre y este hombre en este momento debe tener 80 años Sebastián Salgado y que tuvimos ahí casi la oportunidad de tenerlo en el Museo de Bellas Artes el año pasado pero bueno después se frustró ese proyecto y bueno y ahora la fundación Sonia Watts lo acaba de mencionar como o galardonar mejor dicho como un premio de honor por esta decisión que él ha tomado así que me parece que son cosas lindas para investigar para ver y para poner por ahí ahí adelante que bueno eso mientras seguimos con esta tertulia de amigos si me permiten vamos a hacer un vamos a ir descorchando dale bueno podemos hacerlo también musicalmente que te parece me parece bárbaro y nuestro querido Néstor y Mache y vamos bajando una línea así como un poquito más latinoamericana más allá de vamos a poner un poquito de voz latinoamericana en este caso es nuestro queridísimo Pedro Aznar formando parte del Pat Metheny Group allá por también la década del 90 con una banda de sonido espectacular es el tema Bayonne más allá y bueno poniéndole voz a esta fineza musical que tiene esta banda así que escuchemos esto vamos ahí vamos escuchen si bien eso Gracias por ver el video 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 Lento Lento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Gracias por ver el video Que piropo Muy bien Gracias por ver el video Lo escribí Gracias por ver el video Y nos estamos yendo Gracias por ver el video Y nos vemos